Ayer dejamos a Bautrelet en el museo con el devocionario de María Antonieta entre sus manos, encontrando la nota que dice, A usted, Fersen, para mi hijo, 16 de octubre de 1793, María Antonieta. Y de pronto, Bautrelet lanzó una exclamación de estupor. Debajo de la firma de la reina, había escritas en tinta negra dos palabras subrayadas, dos palabras. Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. María Antonieta. Arsenio Lupin. Todos, unos tras otros, tomaron la hoja en sus manos y el mismo grito se escapó de cada uno. María Antonieta. Arsenio Lupin. Quedaron sumidos en el silencio. Aquella doble firma, aquellos dos nombres acoplados, descubiertos en el fondo del devocionario, aquella réplica en la que dormía desde hacía más de un siglo la llamada desesperada de la pobre reina, aquella fecha horrible, el 16 de octubre de 1793, fecha en que cayó la cabeza real. Todo tenía un carácter trágico. Desconcertante. Arsenio Lupin. Balbució una de las voces, subrayando así cuanto había de desconcertante en ver ese nombre diabólico al pie de la hoja sagrada. Sí, Arsenio Lupin, repitió Bautrelet. El amigo de la reina no supo comprender la llamada desesperada del agonizante. Vivió con el recuerdo que le había enviado aquella a quien él amaba, pero no pudo adivinar la razón de ese recuerdo. Lupin. Él sí lo descubrió todo y se lo llevó. ¿Se llevó el qué? El documento, caramba. El documento escrito por Luis XVI. Y es aquel mismo que yo tuve entre mis manos. El mismo aspecto, la misma forma, los mismos sellos rojos. Ya comprendo ahora por qué Lupin no ha querido dejarme un documento del cual yo podía sacar partido por el exclusivo examen del papel, los sellos, etc. ¿Y entonces? Entonces, puesto que el documento del cual yo conozco el texto es auténtico, puesto que yo he visto las huellas de los sellos rojos, puesto que la propia María Antonieta lo certifica con estas palabras escritas de su puño y letra, y que todo el relato del folleto reproducido por el señor Masiván es auténtico, y puesto que existe verdaderamente un problema histórico de la aguja hueca, estoy seguro de triunfar. ¿Y cómo? Sea auténtico, no ese documento. Si usted no lo descifra, no servirá de nada, ya que Luis XVI destruyó el libro que daba la explicación. Sí, 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 sí. Pero el otro ejemplar, el otro ejemplar arrancado a las llamas por el capitán de la guardia del rey XVI, no fue destruido. ¿Y cómo lo sabe usted? Pruebe lo contrario. Bautrelet cayó, luego lentamente, con los ojos cerrados, cual si buscara resumir su pensamiento, declaró. Poseedor del secreto, el capitán de la guardia comenzó por hacer entrega del mismo en partes, en la nota manuscrita que encontró luego su bisnieto. Después, silencio. La palabra clave del enigma no la dio el capitán. ¿Por qué? Porque la tentación de utilizar el secreto se infiltró poco a poco en él y sucumbió a ella. ¿La prueba? Su asesinato. ¿La prueba? La magnífica joya descubierta en su poder y que, indudablemente, había sustraído él de aquel tesoro real cuyo escondrijo. Desconocido de todos. Constituye precisamente el misterio de la aguja hueca. Lupin me lo ha dado a entender. Y Lupin no mentía. De modo que las conclusiones de usted son... Mis conclusiones son que es preciso hacer la mayor publicidad posible alrededor de esta historia y que se sepa por todos los periódicos que nosotros buscamos un libro titulado El Tratado de la Aguja. Quizá alguien lo desentierre en el fondo de cualquier biblioteca de provincias. La nota al respecto fue redactada inmediatamente y luego, sin siquiera esperar a que diera algún resultado, Bautrelet puso manos a la obra. Se presentaba un inicio de pista. El asesinato del capitán había ocurrido en las inmediaciones de Gailón. Aquel mismo día, Bautrelet se dirigió a esa ciudad. Realmente no esperaba poder reconstruir un crimen perpetrado 200 años antes. Pero, de todas formas, hay algunos hechos que dejan rostros en los recuerdos y en las tradiciones de los países. Recogió comentarios en la localidad, un día, tal erudito de provincia, otro, tal aficionado a las viejas leyendas, tal evocador de pequeños incidentes del pasado, el relato de un hecho apreciado en un artículo de periódico o de una comunicación a la cabecera de provincia. Vio tres o cuatro de estos eruditos. Con uno de ellos, un viejo notario, cotejó los registros de la cárcel local, los registros de los antiguos baliajes y de las parroquias. Pero ninguna noticia o dato aludía al asesinato de un capitán de la guardia ocurrido en el siglo XVII. No se descorazonó por ello y continuó sus investigaciones en París, donde quizás se hubiera llevado a cabo la instrucción judicial del asunto. Pero sus esfuerzos no dieron ningún resultado. Mas la idea de otra pista lo lanzó a una nueva dirección. ¿Sería acaso posible descubrir el nombre del capitán de la guardia, cuyo bisnieto sirvió en los ejércitos de la república y estuvo destacado en el temple durante la detención de la familia real, sirvió a Napoleón e hizo la campaña de Francia? A fuerza de paciencia, Bautrelet acabó por formar una lista en la que, cuando menos, dos hombres presentaban una similitud casi completa. El señor Laverie, bajo Luis XIV, y el ciudadano Laverie, bajo el terror. Eso constituía ya un punto importante. Logró precisarlo mediante un suelto que envió a los periódicos solicitando si alguien le podría proporcionar informes sobre aquel Laverie o sobre sus descendientes. Fue el señor Masiván, el propio Masiván del folleto, y miembro del Instituto de Francia, quien le respondió. Señor, le indico a usted un trozo de Voltier que he extraído de su manuscrito sobre el siglo de Luis XIV, capítulo XXV, Particularidades y Anécdotas del Reino. Ese trozo ha sido suprimido en las diversas ediciones, y dice, He oído narrar al difunto señor de Caomartín, intendente de finanzas y amigo del ministro Chamillar, que el rey salió un día precipitadamente en su carroza al recibir la noticia de que el señor de Laverie había sido asesinado y despojado de magníficas alajas. El rey parecía estar dominado por una emoción muy grande y repetía, Todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Al año siguiente, el hijo de aquel Laverie y su hija, que se había casado con el marqués de Bélinés, fueron desterrados de sus tierras de Provenza y Bretaña. No cabe duda de que había en todo eso alguna particularidad. No cabe dudarlo. Tanto más cuanto que debo añadir que el señor Chamillar, según Voltier, fue el primer ministro que supo el extraño secreto de la máscara de hierro. Usted puede ver, señor, el provecho que puede sacarse de ese trozo y los lazos evidentes que se establecen entre las dos aventuras. En cuanto a mí, no me atrevo a imaginar hipótesis demasiado precisas sobre la conducta, sobre las sospechas y sobre las aprehensiones de Luis XIV en esas circunstancias. Pero, ¿acaso no es permisible? Por otra parte, puesto que el señor Lavegui dejó un hijo que fue probablemente el abuelo del ciudadano oficial Larbri y una hija, el suponer que una parte de los papeles dejados por Lavegui hayan pasado al poder de la hija y que entre esos papeles se encontraba el famoso ejemplar que el capitán de la guardia salvó de las llamas. Yo he consultado el anuario de los castillos. Hay en las cercanías de Rennes un varón de Bélinés. ¿Será este un descendiente del marqués? Por si acaso, ayer le he escrito a ese varón para preguntarle si no tenía en poder suyo un viejo librito cuyo título mencionase la palabra aguja. Espero su respuesta. Me sentiré muy satisfecho en hablar de todas estas cosas con usted. Si no le molesta, venga a verme. ¿Qué edad de usted? Etcétera, etcétera. Posdata. Claro está que yo no comunico a los periódicos estos pequeños descubrimientos. Ahora que se acerca usted al objetivo, la discreción se impone. Esa era también la opinión de Boutrelet. Incluso, él llegó más lejos. Cuando dos periodistas le importunaron esa mañana, les dio las informaciones más fantásticas sobre su estado de ánimo y sobre sus proyectos. Por la tarde, se apresuró a acudir a casa de Masiván, que vivía en el número 17 del muelle de Voltier. Con gran sorpresa, se enteró de que Masiván acababa de marcharse de improviso y que le había dejado un recado por si él se presentaba. Isidoro Boutrelet abrió el sobre y leyó Acabo de recibir un telegrama que me da algunas esperanzas. Me marcho, pues, a Rennes y allí dormiré. Usted puede tomar el tren de la noche y sin detenerse en Rennes continuar hasta la pequeña estación de Bélinés. Nos encontraremos en el castillo, situado a cuatro kilómetros de allí. Ese programa agradó a Boutrelet y sobre todo la idea de que llegaría al castillo al mismo tiempo que Masiván, pues temía cualquier torpeza por parte de este hombre sin experiencia. Regresó a casa de su amigo y pasó el día con él. Por la noche tomó el tren expreso para Bretaña. A las seis de la mañana descendió en Bélinés. Recorrió a pie entre tupidos bosques los cuatro kilómetros de camino. Desde lejos divisó sobre una colina una vasta casa solariega de construcción bastante híbrida, mezcla de Renacimiento y de Luis Felipe, pero no obstante, dotada de un gran aspecto con sus cuatro torres y su puente levadizo cubierto de hiedra. Mientras se aproximaba, Boutrelet sintió latirle el corazón. se acercaba realmente al término de su carrera. Encerraba el castillo la clave del misterio. No dejaba de tener miedo. Todo eso le parecía demasiado bello y se preguntaba si aún esta vez él no obedecía a un plan infernal combinado por Lupin. Simasibán no era, por ejemplo, un instrumento entre las manos de su enemigo. Alegremente y lleno de confianza llamó a la puerta. ¿Qué desea el señor? Le preguntó un criado que apareció en el umbral de la puerta. Deseo ver al varón de Bélinés. Le tendió una tarjeta. El señor varón no se ha levantado todavía, pero si el señor quiere esperarlo. ¿Acaso no está ya aquí otra persona que vino a visitarle? Un señor de barba blanca, un poco encorvado. preguntó Bautrelet que conocía a Massibán por las fotografías que de él habían publicado los periódicos. Sí, sí, ese señor llegó hace diez minutos y lo he pasado a la sala. Si el señor desea seguirme, igualmente. La entrevista de Massibán con Bautrelet fue muy cordial. Cambiaron impresiones sobre las posibilidades que tenían de descubrir el libro y Massibán repitió lo que había averiguado en relación con el señor de Bélinés. El varón era un hombre de sesenta años que viudo desde hacía muchos años vivía con su hija Gabriela de Villemón la cual acababa de sufrir un tremendo golpe por la pérdida de su marido y de su hijo mayor muertos en un accidente de automóvil. El señor varón les ruego a ustedes caballeros que suban. El criado los condujo al primer piso haciéndolos entrar en una amplia estancia de paredes desnudas y amueblada con sencillez. con escritorios y mesas cubiertas de papeles. El varón los acogió con gran afabilidad y con esa gran necesidad de hablar que sienten a menudo las personas que viven demasiado solitarias. Les costó mucho trabajo exponer el objeto de su visita. Ah, sí, sí, ya sé. Usted me ha escrito a propósito de eso, señor Masiván. Perdóneme, aquí apenas se leen periódicos. Se trata, no es eso, de un libro en el que habla de una aguja y que yo habría recibido de un antepasado, ¿no? Y en efecto, pues le diré a ustedes que mis antepasados y yo nos enemistamos. En esos tiempos tenían unas ideas muy raras. Sí, sí, objetó Bautrelé con impaciencia. Pero, ¿no tiene usted algún recuerdo de haber visto ese libro? Oh, claro que sí, claro que sí. Y he telegrafiado respecto a esto al señor Masiván. Sí, o cuando menos, le parecía a mi hija que ella había visto ese título entre unos cuantos miles de libros que se amontonaban en la biblioteca. Porque, para mí, señores, la lectura, yo no leo nada más que los periódicos. Mi hija todavía lee algunas veces y eso si su hijo, el pequeño George, el hijo que le queda, se porta bien. Y yo, nada más me preocupo porque mis arrendamientos rindan bien, que mis vigas estén bien, en buenas condiciones. Ya ven ustedes, libros de registro. Yo vivo de ellos, señores. Isidoro Bautrelet, horrorizado por ese parloteo, le interrumpió bruscamente. Perdón, señor, pero, entonces, ese libro. Ah, en efecto, sí, sí. Pues bien, mi hija lo ha encontrado hace una o dos horas. ¿Y dónde está? ¿Que dónde está? Pues ella lo colocó sobre esta mesa. Mire, allí. Isidoro dio un salto. Al extremo de la mesa, sobre un montón de papeles, había un librito encuadernado en tafilete rojo. Le puso el puño encima violentamente, como si prohibiera que nadie en el mundo lo tocara y un poco también, como si él mismo no se atreviera a tomarlo. Bueno, ¿qué? exclamó Masivam, emocionado. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Helo aquí. Helo aquí. Pero, ¿y el título? ¿Está usted seguro? Sí, lo estoy. Mire. Mire. Y le mostró las letras de oro grabadas sobre el tafilete. El misterio de la aguja hueca. ¿Está usted convencido? Somos nosotros al fin los dueños del secreto. Vea, vea la primera página. ¿Qué dice la primera página? Lea, toda la verdad denunciada por primera vez, cien ejemplares impresos por mí mismo y por la instrucción del tribunal. Eso es. Eso es. Murmuró Masivam con la voz alterada por la emoción. Esto es el ejemplar arrancado a las llamas. Es el propio libro que Luis XIV había condenado. Lo ojearon. La primera mitad relataba las explicaciones dadas por el capitán de la Begui en su nota manuscrita. Pasemos. Pasemos, dijo Baudrelet, que tenía prisa por llegar a la solución. ¿Qué pasemos? No, 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 en modo alguno. Esto es apasionante. Entonces, el hombre de la máscara de hierro fue encarcelado porque conocía y quería divulgar el secreto de la Casa Real de Francia. Pero, pero, ¿cómo lo conocía? ¿Y por qué lo quería divulgar? En fin, ¿quién era ese extraño personaje? Un medio hermano de Luis XIV como lo pretendió Voltier o el ministro italiano Martioli como lo afirma la crítica moderna. Vaya, me vuelvo cómico. Creeré verdaderamente que Lupin es un señor infalible que lo prevé todo. Una suerte de Dios todopoderoso contra el cual no hay nada, nada que hacer. ¿Qué diablos? Lupin se equivoca. Él también está a merced de las circunstancias. Lupin hace errores y es justamente gracias al error que él cometió con perder el documento que he comenzado a fijarme en él. Todo se desprende de ahí y sus esfuerzos en sumario servían para reparar la falta cometida. Caramba, esas son cuestiones primordiales. Más tarde, más tarde, protestó Bauterlet como si tuviera miedo de que el libro se fumase de sus manos antes que quedara aclarado el misterio. No tenemos tiempo. Después, después, veamos ante toda la explicación. De pronto, Bauterlet se interrumpió. El documento. El documento. En medio de una página a la izquierda, sus ojos vieron las cinco líneas misteriosas de puntos y de cifras. Con una ojeada comprobó que el texto era idéntico al que él tanto había estudiado. Era la misma disposición de los signos, los mismos intervalos que permitían aislar la palabra señoritas y determinar separadamente uno de otros los dos términos de la aguja hueca. precedía una pequeña nota que decía todas las informaciones necesarias han sido reducidas por el rey Luis décimo tercero. Parece ser a un pequeño cuadro que transcribo más abajo. Seguía el cuadro. Luego venía la propia explicación del documento. Bauterlet leyó con voz entrecortada. Como se ve este cuadro incluso cuando se han cambiado las cifras por vocales no arroja ninguna luz. Puede decirse que puede decirse que para descifrar este enigma es preciso ante todo conocerlo ya. Es cuando más un hilo que se proporciona a los que ya conocen los senderos del laberinto. Tomemos pues ese hilo y sigamos adelante que yo los guiaré. Primero la cuarta línea. La cuarta línea contiene medidas e indicaciones. Adaptándose a las indicaciones y tomando las medidas se llega literalmente al objetivo a condición bien entendido de que se sepa donde uno se encuentra. En una palabra hallarse enterado del sentido real de la aguja. Eso es lo que se puede aprender de las tres primeras líneas. La primera está así concebida para vengarme del rey y yo lo había prevenido de ello por adelantado. Bauterlet se detuvo desconcertado. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Preguntó Masivam. Que esto ya no tiene sentido. En efecto la primera está así concebida para vengarme del rey. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Exclamó Bauterlet. ¿Qué ocurre? Arrancadas. Arrancadas. Dos páginas. Las páginas siguientes. Mire. Mire las huellas. Temblaba sacudido por la rabia y la decepción Masivam se inclinó sobre el libro y dijo Es verdad quedan los bordes de las dos páginas como como cartibanas de encuadernador. Las huellas parecen bastante frescas. No fueron cortadas sino arrancadas. Arrancadas violentamente. Mire todas las páginas del final están arrugadas. ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién? Gemía Bauterlet retorciéndose las manos. Un criado. Un cómplice. Esto puede haber ocurrido a pesar de todo hace ya meses. Observó Masivam. No obstante es preciso que alguien haya descubierto haya tomado el libro. Veamos usted señor. exclamó Bauterlet apostrofando al varón. Usted no sabe nada. No sospecha usted de nadie. Podríamos preguntarle a mi hija. Sí, sí, eso es. El señor de Bélines llamó a su criado. Unos minutos después entró la señora de Villamón. Era una mujer joven con rostro de dolorida y resignada expresión. Inmediatamente Bauterlet le preguntó ¿Encontró usted este libro en la biblioteca señora? Sí, en un paquete de volúmenes que estaba amarrado. ¿Y lo leyó usted? Sí, ayer noche. Y cuando usted lo leyó faltaban ya estas dos páginas. Piénselo usted bien, las dos páginas que siguen a este cuadro de cifras y de puntos. No, 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 respondió ella muy sorprendida. No faltaba ninguna página. Sin embargo, alguien ha roto. Pero si el libro no salió de mi habitación esta noche. ¿Y esta mañana? Esta mañana yo lo bajé aquí cuando anunciaron la llegada del señor Masivam. Entonces, entonces no lo comprendo. A menos que, a menos que, ah, Jorge, Jorge, mi hijo, esta mañana, Jorge estuvo jugando con este libro. La señora salió precipitadamente acompañada de Bautrelet, de Masivam y del varón. El niño no estaba en su habitación. Lo buscaron por todas partes. Al fin, lo encontraron jugando detrás del castillo. Pero aquellas personas parecían tan agitadas y le exigían cuentas al niño con tanta severidad que éste comenzó a gritar. Todo el mundo corría de un lado para otro. Se interrogaba a los criados. Era un tumulto indescriptible y Bautrelet sentía la espantosa impresión de que la verdad se alejaba de él como se filtra el agua por entre los dedos. Hizo un esfuerzo por serenarse. Tomó del brazo a la señora de Villamón y seguido del varón y demás Iván la condujo al salón y le dijo el libro está incompleto fueron arrancadas dos páginas pero usted las había leído ¿no es así señora? Sí. ¿Sabe usted lo que contenían? Sí. ¿Podría usted repetirnoslo? Perfectamente. Yo he leído todo el libro con mucha curiosidad pero esas dos páginas esas dos páginas sobre todo me sorprendieron dado el interés considerable de las revelaciones que contenían. Pues bien hable usted señora hable se lo suplico esas revelaciones son de una importancia excepcional hable se lo ruego los minutos no se recobran nunca la aguja hueca oh oh sí la aguja hueca es muy simple la aguja hueca quiere decir en ese momento entró un criado y anunció una carta para la señora ¿cómo? pero si ya vino el cartero fue un chico quien la entregó la señora de Villamón abrió el sobre leyó la carta y se llevó la mano al corazón a punto de desplomarse poniéndose repentinamente lívida y con expresión aterrada el papel había caído al suelo Bauterlet lo recogió y sin siquiera disculparse lo leyó a su vez cállese usted si no su hijo no se despertará mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo balbuceó ella sintiéndose tan débil que era incapaz de acudir en auxilio de aquel a quien se amenazaba Bauterlet la tranquilizó esto no es en serio es una broma veamos quién podría tener interés a menos que a menos insinuó Masivam que no sea Lupin Bauterlet le hizo señas de que se callara él lo sabía bien sabía que el enemigo estaba allí de nuevo atento y resuelto a todo y es por ello que querría arrancarle a la señora de Villamón las palabras supremas tan largo tiempo esperadas y arrancárselas inmediatamente en aquel mismo instante se lo suplico señora tranquilícese usted no hay ningún peligro hablaría ella ahora él lo creyó lo esperó ella balbuceó unas sílabas pero la puerta se abrió de nuevo esta vez fue la sirvienta quien entró parecía trastornada el niño Jorge el niño señor el niño Jorge súbitamente la madre recuperó todas sus fuerzas y más rápida que todos los presentes impulsada por un instinto que no la engañaba corrió escaleras abajo cruzó el vestíbulo y se dirigió a la terraza allí sobre una butaca el pequeño Jorge estaba tendido inmóvil bueno que está durmiendo se durmió de repente señora dijo la sirvienta yo quise impedírselo llevarlo a su habitación pero él dormía ya y sus manos sus manos estaban frías 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 balbuceó la madre sí es verdad oh dios mío dios mío el caso es que se despierte Bauterlet deslizó las manos en uno de sus bolsillos buscó su revólver puso el índice sobre el gatillo sacó bruscamente el arma e hizo fuego sobre Masiván anticipándose como si hubiera estado espiando los ademanes del joven Masiván había esquivado el golpe pero ya Bauterlet se había arrojado sobre él gritándole a los criados a mí es Lupin es Lupin por la violencia del choque Masiván fue derribado sobre una de las botacas de mimbre al cabo de siete u ocho segundos se levantó dejando a Bauterlet aturdido sofocado tenía ya entre sus manos el revólver del joven acabas de escuchar la decimosegunda entrega de la aguja hueca de Maurice Leblanc ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!